Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filosofos 777 y el día de hoy vamos a hablar de María Corina Machado, otra vez, pero en esta ocasión no llega información de que se reunió, suponemos que de manera virtual ya que ya tienen prohibición de salida del país y no tengo conocimiento de que haya pesado tierra venezolana, sin embargo el mismo dijo que había estado reunido con María Corina Machado y le expresó, estoy hablando del senador estadounidense Rick Scott, que se reunió con María Corina Machado y le expresó su apoyo a la líder opositora venezolana, lo dijo a través de su cuenta en la red social Twitter o mejor dicho X, en un tuit Scott destacó la importancia de reconocer a María Corina Machado como la líder legítima que tiene el pueblo venezolano y que debemos trabajar junto a ella para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela, en su mensaje el senador Rick Scott afirmó estar encantado de hablar con su amiga y líder legítima del pueblo venezolano María Corina Machado, haciendo referencia a las elecciones pasadas, Scott señaló que más de 2 millones de venezolanos votaron por un cambio y que ni siquiera el mismo Nicolás Maduro podrá cambiar eso, el senador Scott hizo un llamado al presidente Joe Biden y a la comunidad internacional para que reconozcan a María Corina Machado como la líder legítima de la oposición venezolana, además instó a trabajar en conjunto con ella para lograr la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela, el tuit concluye con un mensaje de apoyo directo a María Corina asegurando que el senador Scott continuará luchando junto a ella en cada paso del camino y no descansará hasta ver un nuevo día de esperanza en Venezuela, este mensaje del senador estadounidense Rick Scott refuerza el respaldo internacional a la líder opositora María Corina Machado y a su lucha por la democracia en Venezuela, su llamado a reconocerla como la líder legítima de la oposición y a trabajar en conjunto, ojo con eso, trabajar en conjunto para restaurar la democracia en el país, resalta la importancia de la colaboración internacional en la búsqueda de soluciones para la crisis venezolana. Bravo por esta propuesta del senador Rick Scott y obviamente yo sé que los venezolanos estamos allí metidos en ese proyecto de cambio de país, nada nos va a detener. Ahora, ¿qué dicen las redes sociales de esto? Venezolanísima dice María Corina Machado es nuestra esperanza, nuestro presente y nuestro futuro, María Corina Machado presidente de Venezuela, yo estoy de acuerdo contigo, venezolanísima, ella representa no solamente el hecho de que sea mujer, sino representa para mí, a mi modo personal de ver, un cambio que Venezuela necesita, representa un nuevo ánimo, representa acabar con el lastre que ha sido la revolución del siglo XXI, el lastre que fue Hugo Chávez, y su memoria, que no tiene nada bueno que dejarnos. Lucor Canadá dice, gracias senador Venezuela, entera los saluda, mil gracias por su apoyo y sus palabras. Hoy Venezuela se llena de esperanzas, Dios lo bendiga siempre. Nadia Andrade dice, gracias estimado senador Scott, muchas gracias, bendiciones con mucho cariño desde Maracaibo, bueno, un saludo a todos los zulianos, maracuchos, jejeje mister tinfuarito dice, entonces paren este horror de gente, estamos cansados de lo mismo, elección tras elección, ellos se cansan de patear todos los acuerdos. Bueno, yo creo que la gente todavía no ha entendido que con el régimen no se puede negociar. Yo parto de que Venezuela va a tener un cambio y que nosotros vamos a tener que ser protagonistas de algo fuerte. Por eso en una ocasión lo he dicho y lo dije, si el primero de diciembre de este año 2023, si para el 30 de noviembre no han habilitado a María Corina, a pesar de la presión internacional, yo creo que todos deberíamos irnos a Caracas y encontrarnos en Miraflores el primero de diciembre. Irnos con chinas, con charapos, machetes, palas, lo que tenga usted, de fabricación casera que sirva para defenderse y dos millones y medio de venezolanos vamos para adentro. Vamos a Miraflores, a acabar con el tirano. Bueno, algo así, algo así, como cuando tú ves la película B de vendetta o B de venganza, donde el pueblo se organiza y acaba con el tirano. Yo creo que eso es lo que ellos están buscando y si no lo quieren hacer por las buenas, vamos a tener que darle un poquito de paz, 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 ¿no creen ustedes? Zulay Márquez dice, gracias, senador, muchas gracias por apoyar a María Corina, quien va a ser la próxima presidente de nuestra Venezuela, nuestra patria querida, Dios y ella nos van a ayudar a sacar de todo esto. Siga apoyando a María Corina, bendiciones. Sí, no se queden ahí. Aunque yo se vuelvo y repito que la Casa Blanca tiene dos planes de hacerle frente a esto. Sí, ya ellos le dieron un ultimátum al régimen de que tienen hasta el 30 de noviembre para habilitarle. Inclusive ya les compartí también de que el régimen estaba exigiendo para habilitarla la liberación de Alex Saab. Y estuvo incluso dentro de la mesa de negociación y ha estado dentro del punto de la mesa de negociación. Lo que pasa es que Estados Unidos tampoco se lo puede soltar porque saben que después que lo suelten, ¿cómo lo agarran? Primero. Segundo. El régimen no cumple. El régimen no cumple ningún acuerdo. Ellos saben que todo lo que prometieron con la liberación de los sobrinitos de Silvia, no lo cumplieron. Ahí está, señoras y señores. Solamente canjearon a los norteamericanos, pero habían otras cosas sobre la mesa. Y no la cumplieron. Mavis Minaj pone una foto de Maduro y de Diosdado detenido y dice Toda Venezuela queremos que algún día se nos cumpla este sueño americano. Es decir, de ver preso a Diosdado y a Maduro en una cárcel de los Estados Unidos. Yo también quiero ver eso. Tania dice Como venezolana me siento asqueada de la actitud que tiene el agente del régimen, Al acto masivo de la primaria que fue un verdadero contundente el clamor por un cambio de rumbo del país. Señores, Venezuela quiere un cambio y María Corina es nuestra representación. Lady Brillantina dice Ojalá no se queden solo en palabras, pues el régimen de Maduro ya empezó a amenazar y a perseguir. No sigan siendo complacientes con ellos. Basta ya. Venezuela quiere volver a ser libre y próspera. Gregorio García dice Ella es el Mesías convertido en mujer. Lo bueno se hace esperar. Bueno, yo creo que nosotros, vuelvo y repito, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso de hacer presión. Y cuando llegue ese momento, toda Venezuela tendrá que salir a la calle. Toda Venezuela. Tenemos que mostrarle al régimen que el 2014 y el 2017 era un paseo en el jardín. Comparado a lo que le viene, si no aceptan ir cara a cara con María Corina a unas elecciones. Y aparte de eso, recuerden que no basta solo que vaya a las elecciones. Nosotros tenemos que blindar el Consejo Nacional Electoral. Porque si nosotros no blindamos el Consejo Nacional Electoral, ellos no van a seguir haciendo trampa en la sala de totalización alterna. Van a meterse en cuenta a candidatos y le van a quitar votos a María Corina para dárselos a todos los candidatos. Y algunos se los va a subir maduro sin mostrar mucha evidencia. Pero sin embargo va a salir ganador maduro. A menos que nosotros blindemos el Consejo Nacional Electoral. Y para blindar el Consejo Nacional Electoral, yo he creado un video que se llama La Gran Propuesta de Filósofo 777. Ese video lo vas a encontrar al finalizar este video. Hay una parrilla donde salen cuatro videos sugeridos. Allí aparece, a la mano derecha, aparece La Gran Propuesta de Filósofo 777. Quiero que vayan, lo veas. Si te gusta, le des like. Te suscribas al canal si no lo has hecho. Para que estés pendiente cuando llamemos a activarnos al país. Quiero que todo el mundo lo vea, lo visite. Y también, este... Lo compartas. Quiero que te fijes, compartirlo en tu grupo de WhatsApp, en tu Facebook, en tu Telegram, en todas las redes sociales que manejes. En Twitter. ¿Para qué? Para que tus amigos, también pídele que los compartan, para que se haga viral. Y eso llegue a manos de los líderes políticos, de las casas políticas en Venezuela. Y comiencen a gestionar. Ellos se organizan y comiencen a gestionar eso. Eso lo podemos hacer. Hay que buscar países que nos respalden, que nos den servidores en esos países. Con links, con máscaras, redes, variables. Para que el Conatel no pueda bloquear. Y el día de las elecciones, podamos ir viendo, apenas comiencen los escrutinios. Se van pasando los totales de las actas a los diferentes países. Y las diferentes casas de partidos. Bueno, les recomiendo que vean el video para que esto no se les haga más largo. Funciona. Sé que funciona. Vamos a tener resultados reales en tiempo real. De esa manera podemos blindar el Consejo Nacional Electoral. Es mi propuesta. Espero que a esta le hagan caso. Ya he dado yo cinco propuestas y no me han prestado atención, por no decir otra cosa. Y después no vamos a llorar al valle. Así que podemos remediar esto. Y vuelvo, repito. Pelear porque María Corina vaya. Y segundo, blindar el CNE. Si María Corina va, pero no blindamos el CNE. No estamos haciendo nada. Hay que blindar el CNE. Bueno, con esta me despido. Señor Scott, si tengo la oportunidad y la dicha de que este mensaje llegue a usted, apóyenos. Blindemos el CNE. Me despido. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Regálame un like. Y no olvides visitar autodidactamillonario.com Bendiciones. Hasta la próxima.